¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, soy comunicólogo y hoy vamos a platicar de cuál es el número del presidente tú. Todo esto en relación a lo que ha venido pasando en el gobierno y con estas filtraciones de teléfono. Por otro lado, mucha gente va a decir que ya te regresaste al otro estudio y la verdad es que no. Simplemente le puse el fondo del estudio anterior para que, pues, no se vea la evolución de lo que va a ir sucediendo aquí atrás y, pues, que poco a poco vayamos poniéndolo chingón y después cambiar todo este tema y llevarlo a un nivel en el cual, genuinamente, es gracias a todos ustedes. Entonces, ¿cuál será el número del presidente? No lo sé. Sabemos el teléfono de Xochitl Galvez, sabemos el teléfono de su hijo, sabemos el teléfono de Jesús Ramírez, de un chingo de gente. Pero yo creo que es necesario elevar ese discurso. Es decir, ¿por qué no estamos hablando de el dinero que está llegando a las campañas? De todo este tema de transparencia que como mexicanos deberíamos de tener, tanto de Morena como de la oposición, evidentemente. No sé qué es lo que piensas tú. A mí me causa un gran conflicto que en México se esté hablando de los teléfonos. Evidentemente es un tema de transparencia y evidentemente es un tema de datos personales. Pero el discurso se ha ido para allá. No estamos hablando del futuro de este país. Así que quédate a ver este video porque te voy a demostrar con hechos cómo es que el presidente de México simplemente se tropieza con todos sus discursos. Y sobre todo, cómo es que el nepotismo, el tráfico de influencias y todo lo que está sucediendo dentro de la legión del rebusne, que simplemente son tan malos que lo único que pueden hacer es copiarles a su servidor. Y todo esto te lo voy a platicar en este remucho y pechocho canal de Soy Comunicólogo. El príncipe del cash, es decir, Pío López Obrador, el hermano que lo cacharon recibiendo los sobres de dinero. Pues resulta que Pío López Obrador, es decir, el presidente de México, el hermano del presidente de México, quiere una indemnización por 200 millones de dólares por la filtración de los videos cuando está recibiendo esos sobres. De pena ajena, ¿no? Porque a final del día podemos recordar, por ejemplo, a René Bejarano, cuando estaba con López Obrador, cuando era jefe de gobierno, recibiendo chicos pinches fajos de lana y metiendo todo a una maleta amarrado con ligas. Sí que estuvo en la cárcel, sí que todo, pero hoy sigue siendo operador de Morena. Digo, tanto que a final del día lo hemos visto en fotos con Delfina Gómez, hoy gobernador del Estado de México. Dolores Padierna, también candidata ya de Morena y que sigue estando presente a pesar de todo lo que tenga que ver por atrás y que Dolores Padierna siga diciendo, o bueno, que dijo en la toma de protesta de Nicolás Maduro que Hugo Chávez había hecho un excelente trabajo en Venezuela, que Maduro iba a hacer la continuación y que ese modelo lo quería para México. Lo hemos pasado aquí muchas veces ese fragmento en donde estoy seguro que tú ya lo has visto. Si no, simplemente es darte una vuelta por los canales de aquí de Soy Comunicólogo, en donde sale Dolores Padierna y ahí va a aparecer, ten la seguridad de que así es. Pero bueno, entonces Pío López Obrador, está tan indignado porque lo grabaron con ese tema de los billetes que está demandando a Carlos Loret de Mola. Este tema y viene con esta declaración, Carlos Loret, que simplemente no tiene ningún desperdicio y me gustaría mucho que lo veas porque es una entrevista que le hicieron así, en la calle, como debe de ser. Quiero agradecer mucho a mi abogado, al licenciado Patricio Hidalgo, que me ha representado con muchísima firmeza, con muchísimo valor. Sabemos que estamos enfrentando a un sistema, sabemos todas las presiones que hay sobre el poder judicial, lo hemos visto desde hoy. No sé si pudieron ver a Pío López Obrador y entrevistarlo. Aparentemente, pues, aparentemente ya empezaron los privilegios y a él le dieron acceso en donde no tenía que pasar por esto, etcétera, etcétera. Sabemos en qué estamos, sabemos qué es lo que estamos enfrentando, pero lo único que yo le puedo garantizar a toda la gente que está al pendiente de esto, y le agradezco, es que no me van a doblar. Por más presiones que quieran ejercer, vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión, al costo que sea. Y listo, empiezan los privilegios. Estamos viendo realmente a un intento de dictador haciendo y moviendo sus fichas de ajedrez con este discurso populachero en donde ha envuelto a muchas personas y que, desgraciadamente, muchos mexicanos siguen creyendo en este papel de López Obrador. Es lo que estamos viendo en este país. Lamentable, muy triste, pero es lo que tenemos. Una persona en el gobierno, chiquitita, con una autoestima y con una capacidad de sentirse agredido, de verdad, de niño de kinder. Es que es increíble. Cuando queremos relacionar a un líder, un líder como tal, en cualquier aspecto de la vida, hablamos de una persona que tiene inteligencia emocional, que sabe manejar las cosas de tal forma que, si bien te pueden afectar, los vas a manejar diplomáticamente. Para mí, la diplomacia está bien fácil. Es mandar a la gente a la verga, pero que se vaya contenta. Y eso, justamente, es lo que Xochitl Galvez, de una forma súper educada, súper elocuente, nos muestra, en este video, justamente, hablando del tema de los teléfonos celulares. Como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos. Filtraron también mi número, y desde entonces no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tiene, aquí se los dejo. Al huevo. 55, 28, 99, 12, 35. He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más, y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Exacto. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos, ahí se quedan. Así que preocúpense, porque esto ya nadie lo para. Como resultado. Sencillito, ¿no? Eso es tener inteligencia emocional. Eso es saber manejar un tema de crisis. En la comunicación política, cuando tienes crisis en el discurso político, simplemente se le llama el efecto yujitsu. Aprovecha la fuerza del oponente para sacarla a tu favor y capitalizarlo en la política. Todo es mediático. Todo este pedo es mediático, como bien lo sabe hacer el presidente de México, que aparece todas las pinches mañanas, a seguirse quejando y sin entregar ningún resultado. Justamente en la mañanera, el presidente de México aparece con este tema de la investigación que le están haciendo del New York Times. Ayer justamente veíamos como el mascarita y el aparca y toda una bola de neardentales están afuera del New York Times manifestándose y diciendo que la migración de México hacia Estados Unidos ya se paró y que muy probablemente ya ellos se vayan a regresar a este país. Primero que se regresen para corroborar que en México las cosas no son como bien lo dicen en la mañanera. Y si ellos no son capaces de dar la cara, pues entonces a quienes mandaron. Porque definitivamente es una bola de feligreses pagados por el viejito culero de Palacio para que vayan y la hagan de pedo. Es que es así. Es lo único que saben hacer. Porque si fuera tan genuino esa manifestación, pues evidentemente darían la cara. Justamente también quédate porque quiero hablar de un tema de la manifestación digital que estamos haciendo aquí en Soy Comunicólogo y como la Legión del Rebusne simplemente o los adoradores de López Obrador nos están copiando estas ideas. Inteligencia emocional de López Obrador, híjole, una cosa que no es de un líder. Simplemente es de carencia de sentirse aludido por cualquier otra cosa pero sobre todo al momento de estar tan emputado por las cosas que están sucediendo en su gobierno y que su mañanera ha sido fue de tres horas y cacho hablando de grandes problemas y cómo defenderse de que él no está con el narco de que él sí es transparente de que él sí el todo. Cuando la mañanera dura mucho tiempo evidentemente y lo único que sucede es que hay una crisis dentro del gobierno. Porque tienen que justificar sí o sí todas las acciones que no son demostrables con resultados pero sí con el discurso. Justamente por eso lo digo el presidente sabe perfectamente cómo manipular la opinión pública y viene con este discurso. El problema está que ahí Jesús Ramírez y siempre lo he dicho el equipo de comunicación política del gobierno de este país vale pa' pura chingada porque no tienen idea de cómo armar un discurso para que el propio presidente no se tropiece y eso es lo que ha detonado que el pobrecito no sepa ni qué es lo que dice. Escúchalo muy bien. Este... Hay que trabajar abajo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sobre todo va a quedar exhibida la censura de YouTube. ¿Mande? Sobre todo va a quedar exhibida la censura de YouTube. Sí. Y es nada más para tener un contexto de cómo actúan con prepotencia ponla completa. Primero... A ver. Primero nada más que eso no lo tomaron en cuenta. A ver qué. La periodista compañera periodista está haciendo un trabajo público. Periodismo es una actividad pública. Claro. Como la política. Exacto, como usted. Y todos tenemos que actuar con transparencia. Eso. ¿No? La regla de oro de la democracia es la transparencia. No mames. Una de las reglas de oro de la democracia es la transparencia. ¿Y por qué tiene tanto pedo con el INAI y la transparencia dentro de las propias instituciones del gobierno? Digo, no lo sé. Porque si la regla de oro de la transparencia de la democracia es la transparencia, pues entonces este gobierno es cero demócrata. Porque la transparencia... ¿Cuánto está costando? ¿A quién le entregaron los contratos de los tornillos para la madre del Tren Maya? ¿Tú lo sabes? No sabemos. Entonces, ¿en dónde está la transparencia? Y luego, ahí viene lo más bonito de este discurso. Entonces, ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de comunicación social de la presidencia. Ándele. Le habló a su teléfono o le envió el correo a... Es una carta institucional porque me la mandó al correo institucional. Es una carta institucional, se la mandó al... a tu correo institucional. Bueno, su teléfono también es institucional. el de ella. Es público. Ah, como político. Eso luego nos enteramos. ¿Qué cosa? Porque ya ven cuánta gente está pendiente y ayudando, ¿no? en el proceso de transformación. Pero dependientemente de lo que diga la introducción, dice, la investigación de autoridades estadounidenses, la investigación de autoridades estadounidenses, basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero, indagó... Está fácil de entender esto. García Luna está en la cárcel por lo mismo, por informantes y que ellos indagaron para meter a García Luna en la cárcel. Es exactamente lo mismo. El mismo pedo, pero para el gobierno. Y eso ya no le pareció. Entonces, ¿dónde está colgando el presidente? Porque está diciendo que todo es institucional. Me gustaría preguntar entonces, ¿cuál es el número del teléfono de ese teléfono que ven ahí? De ese iPhone de última generación. En esa foto yo creo que va a haber sido el iPhone 15, perdón, el 14. Y bueno, pues está bien. Así que, ¿cómo ve? Así con esa carita sonriente. ¿Por qué no nos da el teléfono de su teléfono celular? Porque a final del día también lo dijo. Es público. Como la política. ¿Ya ven que Jesús Ramírez deja que el presidente se tropiece solo? No sé si Jesús Ramírez tenga un as bajo la manga, pero es muy triste que su trabajo de comunicación social, de presidencia, como bien lo dijo el presidente, el encargado, lo deje hablar así. Porque entonces no tiene estrategia. ¿Cómo lo hemos visto en conchas cosas, wey? No hemos... A ver, ¿cómo va lo del Tren Maya? ¿De la chingada? Justamente ayer veíamos que está solo. ¿Cómo va el AIFA? Se está cayendo la chingadera, o sea, no funciona. Dijeras, es que está desgastadísimo por tanta gente que va. Pues no mames, claro que no. ¿Cuándo va a refinar dos bocas? ¿El transísmico qué pedo? Seguimos igual. ¿Algún día esa chingadera va a funcionar? No lo sabemos. De que sí estamos seguros que se ha gastado un chingo de dinero en eso. Un chingo. Ojalá funcione. Porque si no funciona, el próximo presidente o presidenta de este país le va a reventar en las manos todo eso. Porque no tienen realmente la capacidad de poder tener una estrategia para que las cosas funcionen. Eso es lo que está sucediendo. Miren, tanto en la misma en la misma el gobierno como en la misma legión del rebusne o esta retam lo que está súper a favor del gobierno están haciendo este video que me gustaría ponértelo y con la fecha en la cual se publicó para que lo tengas simplemente presente. Digo, si no me sigues en Twitter bueno, next, por favor, sígueme por allá. Le pones arroba soy comunicólogo y me vas a poder encontrar. Juncal Solano es una youtuber que habla súper a favor de la 4T. ¿De acuerdo? Este video lo publicó el 24 de febrero del 2024 como lo ves aquí abajo. ¿Qué fue lo que dijo Juncal Solano? A la cual le mando un fuerte abrazo y ojalá que algún día podamos hacer un programa. Fíjate muy bien cuál es el discurso de Juncal. Es un honor estar con Obrador y que se escuche fuerte y claro ningún gobierno extranjero va a venir a ponerle línea a nuestro pueblo de México. Muy bien. Más de 30 millones de mexicanos respaldan al presidente Andrés Manuel López Obrador y te invito a que subas un video al igual que yo y sigamos refrendando el apoyo a nuestro gran presidente de México. Es un honor ¿Listo? ¿Qué día fue entonces? El 24, ¿no? El 24 de febrero Juncal sube este video. Nada más para dejarlo claro que nuestra manifestación digital es 100% original y creada desde aquí del estudio de Soy Comunicólogo. Este es mi usuario en Next y si ves es el 19 de febrero del 2024. Si tú tienes dudas de qué es la manifestación digital que estamos organizando desde aquí en Soy Comunicólogo fíjate muy bien cómo es el video para que lo tomes de muestra y lo puedas subir. Y si hacemos una manifestación digital en México mira, es bien fácil simplemente vas a agarrar tu teléfono y te vas a poner a grabar algo así. Presidente López Obrador usted dijo que en su gobierno iba a existir transparencia y es cosa que no existe. Por tal razón no vamos a votar por Morena en el 2024. Que tenga bonito día. Y ese video lo vas a subir a Instagram TikTok o X y vas a poner arroba Soy Comunicólogo para yo poder capturar todos esos videos porque estoy seguro que vamos a llegar a un millón de mexicanos subiendo esos videos. Pero lo más importante es que lo mandes a todos tus contactos de WhatsApp porque estoy seguro que ese video con la vibración perfecta le puede llegar a alguien a su WhatsApp que no está remotamente cercano a la realidad que vivimos en este país. Y así es como todos los mexicanos vamos a poder generar conciencia con otros mexicanos. Así que ¿cómo ves? ¿Te apuntas? Por aquí te veo. Bonito día. Y si hacemos una manifestación ¿Qué es Guten�? ¿Se apuntó? ¿4? Gracias por ver el video Gracias por ver el video